Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Luis Quiñones podría tener los días contados. Santos Laguna estaría interesado. Luis Quiñones fue una de las bajas de Tigres o ANL en su debut contra el Club León, lo que le dio facilidades a Siboldi para poder alinear a Bruneta en el cuadro titular. Sin embargo, muchos consideran que el uruguayo tendrá un gran problema cuando el colombiano haga su regreso tras cumplir su suspensión. La afición sigue molesta con el colombiano, quien fue uno de los peores en la cancha en la final de vuelta ante el Club América. Un sector considera que su ciclo con el cuadro felino se ha agotado, por lo cual creen que es buen momento para poder encontrarle acomodo dentro de la Liga MX y tener algún beneficio económico. En recientes días ha trascendido un supuesto interés de Santos Laguna en el atacante. Incluso mencionan que ha habido pláticas entre directivas, pero aún sin una oferta formal sobre la mesa. Su salida luce complicada, pero no imposible, sobre todo por la saturación de jugadores en banda, ya que cuenta con la Ines, Flores, Córdoba y Bruneta. Estos dos últimos suelen jugar por atrás del delantero, aunque en muchas ocasiones Siboldi los ha ubicado en esa zona. Sin embargo, el estratega uruguayo quiere tener un plantel profundo, ya que disputarán Liga, League Capi, con Cachampions. En el anterior torneo, Quiñones disputó 19 encuentros, 17 en el torneo regular y dos en liguilla, recordando que sufrió una lesión. Sin embargo, ha sido una de las temporadas menos productivas desde su llegada a Tigres, ya que solo marcó dos goles y registró cuatro asistencias. Por otro lado, Santos Laguna le pone precio a Alan Cervantes, jugador que quiere cruz azul. Uno de los nombres que sonó con más fuerza hace meses y que ahora vuelve a estar sobre la mesa es el de Alan Cervantes. El mediocampista mexicano sería un refuerzo ideal para un centro del campo con nombres propios pero sin relevos en el banquillo. Además, el jugador del Santos Laguna también puede desempeñar un rol más defensivo. De acuerdo a información de Fernando Esquivel, especialista en el mercado de pases de la Liga MX y del fútbol sudamericano, Cruz Azul habría contactado al Santos para iniciar gestiones por el futbolista. Además, los laguneros incluso ya le habrían puesto precio a Cervantes para acceder a negociar su salida. Cruz Azul ha preguntado condiciones por Alan Cervantes, futbolista de Santos Laguna. Desde Torreón solo le dejan salir en venta definitiva. Entre más 3 MD de lo que cazan al contención mexicano. Aún sin gestiones, Alan es prioridad. Existen dos opciones más, escribió Esquivel a través de su cuenta de X, antes Twitter. El fichaje de Cervantes no es una prioridad para los cementeros, pero sí sería una opción que estarían considerando para potenciar la línea media. No obstante, Cruz Azul deberá mover ficha rápido si quiere hacerse con los servicios del jugador de 26 años. Y es que otros clubes de la Liga MX también están interesados en uno de los jugadores más seguidos del torneo local. Por último, Santiago Muñoz no se ve como favorito frente a los rayados en la jornada 2. El futbolista mexicano Santiago Muñoz del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX no se ve como favorito y espera un encuentro muy complicado frente a los rayados del Monterrey en las acciones de la jornada 2 del presente torneo clausura 2024. El delantero del equipo de los laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repetow habló frente a los medios de comunicación este jueves donde fue cuestionado sobre su debut como local frente a la pandilla del entrenador argentino Fernando Ortiz. Un partido complicado. Los primeros partidos del torneo serán difíciles para nosotros, pero nos sentimos con confianza y seguimos trabajando duro. Sabemos que haremos un gran trabajo en casa para sumar los tres puntos, desarrollando nuestro esquema. El equipo se irá viendo mejor conforme avancen los partidos, señaló. Santiago Muñoz señaló que se les viene un partido muy complicado al Santos Laguna en el Estadio Corona, pero eso ya lo sabían desde antes de arrancar la temporada por el calendario que tienen frente a Rayados y Las Chivas, tras empatar en la fecha 1 en el Estadio Akram.